Existen varios tipos de aguachile, está el aguachile verde que es el más común, que es a base de chile serrano, está también el aguachile rojo que es con chile chintepín, también está un poco menos común pero está el aguachile mango habanero y está el aguachile negro que es el que les voy a enseñar a hacer en esta ocasión, que es a base de chile habanero tatemado. Estoy aquí rodeado de estos hermosos camarones frescos, tienen un tamaño mediano, lo que voy a hacer es pelarlos y quitarles la cola, yo los voy a dejar así completos, si tú quieres hacerle el corte mariposa, pues hácelos. El riesgo de comer mariscos siento yo que está muy exagerado, si el camarón está malo, te das cuenta de volada con el puro olor, cuando es guisado suele dejarse la cola con el camarón, pero como va a ser aguachile, siento que sería un poco, sería muy sucio, entonces prefiero dejarlos así ya bien limpios. Ustedes saben qué pasa si te comes la tripa que trae el camarón negra, esta que está aquí, ¿saben qué les pasa? No les va a pasar nada, no se preocupen si se queda ahí un poco. Esto de pelar los camarones es entre comillas lo más difícil o lo más complicado de preparar este aguachile, para que vean lo sencillo que es hacer esta receta, ahorita van a ver lo rico que queda. Ahora sí, ya que tengo los camarones limpios, no hay otra más que empezar a poner limón en un plato, puedo poner ahí los camarones reposando. Voy a usar aproximadamente unos 10 limones pequeños, tú se los que sea necesarios. Yo estoy usando este limón verde pequeño, tú puedes usar también el amarillo que es un poco más grande, o incluso el verde que es también más grande, puedes usar el que tengas a la mano. Voy a empezar a exprimir aquí los limones, en este plato hondo, para que más adelante se empiecen a naturalizar los camarones aquí. Con cuidado que no se les vayan a hacer mis amigos, como acaba de pasar a mí, yo no voy a hacer la quito y ya. Ya tengo el jugo de limón aquí, ahora sí voy a pasar los camarones, para que se bañen el jugo de limón. Ya no se me refiero. Los voy a refrigerar unos 15 minutos, de 10 a 20 minutos, y ya estarían listos para comerse. Para hacer la salsa de este huachile, que es la magia de todo esto, lo primero que voy a hacer es poner habaneros naranjas a tatemaro, no importa si es también habanero verde, el que tengas es el que puedes usar. Miren, así es como quedan ya los dos habaneros tatemados. ¿Y cómo voy a preparar la salsa? Pues lo que voy a hacer es agregar los dos habaneros tatemados. También voy a agregar el ingrediente clave de esta salsa, que es la salsa coctelera. Lleva magui, salsa inglesa, limón y chile seco. Esta salsa le va a aportar muchísimo sabor y color. Así que sean generosos con la cantidad que le van a agregar. La verdad se los recomiendo, va a quedar muy bueno. Obviamente la licuadora no va a funcionar solo, entonces le voy a poner limón, para seguir en esta onda fresca del agua chile. Ya está lista la salsa. Vean nada más. Ya la probé y la verdad está buenísimo. Mientras los camarones se están reposando en limón, voy a empezar a picar lo que es el pepino y la cebolla. Normalmente le quito toda la cáscara, pero para que se vea más presentable, voy a hacerlo de esta manera. Voy a partirlo a la mitad. Y lo que voy a hacer es quitarle las semillas con una cuchara. Si quieren se las pueden dejar, pero sí recomiendo que se las quiten mejor. Ahora sí, ya que le quite toda la semilla al pepino, voy a empezar a picarlo en medias lunas. Ya que tengo todo el pepino partido, voy a empezar a picar la cebolla. Yo la verdad sí lo voy a poner bastante, para que agarre sabor el agua chile. Voy a usar cebolla morada, que es la que mejor se lleva con los mariscos. Es un poco menos fuerte el sabor que la blanca, que entonces va mejor para este huecino. Ahora sí, ya que tengo todo listo, los camarones que van reposando el refri, ya tengo todo picado. La salsa ya está lista. Voy a empezar a montar el plato. Lo primero que voy a poner es así una montañita de cebolla morada. Ya que tengo la cebolla morada, voy a ir poniendo acá pepinos, así alrededor. Ya que tengo el pepino alrededor de la cebolla, voy a poner el impaltable aguacate, arriba de la cebolla. Y ahora sí va a empezar lo más bueno, que es empezar a poner los camarones. Los voy a poner arriba del pepino, alrededor de la cebolla, y uno arriba del aguacate. Acomódenlos así, que se va la intención de que los quieran acomodar y no nada más así aventados. También voy a empezar a bañarlos un poco con el mismo limón donde se estuvieron reposando. Vean el color de los camarones, yo creo que es la cocción perfecta para el aguachile. Están entre rosas y grises. Estoy poniendo un poco más de pepino alrededor. Vean, así es como va quedando. Y todavía falta lo más bueno que es la salsa. Yo voy a terminar de bañar los camarones en el jugo de limón. Y ahora sí empieza lo bueno que es bañar los camarones con la salsa que preparamos, la salsa negra. Y ya nada más para camarar el aguachile, le voy a agregarle rojas de chilabanero. Para darle un toque diferente y más rico, voy a ponerle chile en polvo. Y ya nada más para camarones. Se que estarán pensando. La sal, ¿cuándo se la pusiste? Tienen razón, no se la he puesto. Pero denme chance. Ahora es cuando se la voy a poner. Ya por última vez le voy a agregar más jugo de limón, donde se estuvieron haciendo los camarones. Ahora sí voy a pasar a probarlo. La salsa negra quedó de maravilla. La pueden comer con tostada o galletas saladas. Yo la verdad me lo prefiero comer con tostada. Siento que le va mejor al aguachile. Un poquito de pepino, aguacate, cebolla y de la salsita mágica. La verdad es que todo muy bueno. Te le da un toque muy rico. Y así está bastante picoso, aunque solo le haya puesto dos dos chiles habaneros. Bueno amigos, gracias por ver un episodio más de Joven Parrillero. Espero les haya gustado esta receta. No olviden, si quieren ver más recetas como esta, suscribirse a mi canal y seguirme en todas mis redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!